¡No! ¿Qué está pasando? Ya valí queso, amigos. Ya no hay manera de que lo logre. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Tercero! ¡Oh! ¡Segundo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! Al final le dimos a Metal Sonic, aparentemente. ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí de YouTube, Mr. Maren. Aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video análisis del evento de Omega Linebacker, amigos. O bueno, no sé cómo se llama en español. Pero bueno, a ver. En español se llama Omega Linebacker. Igual se llama Linebacker. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a ver. Vamos a comparar este Omega con el Omega normal, amigos. Para ver cuál es mejor. Y vamos a ver sus estadísticas. Vamos a analizar sus habilidades. Y vamos a ver qué tan bueno es este personaje, amigos. Como siempre lo hacemos en todos los videos. Vamos a compararlos. Vamos a compararlo con su skin anterior. Para ver cuál es el mejor. Y bueno, si es conveniente invertir cartas. O bueno, invertir anillos rojos en este personaje. Para poder jugarlo. Y bueno, pues vamos a ver qué tan bueno es. Y no olviden suscribirse. Activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Pero antes de irnos al widescreen, amigos. Vamos a leer sus habilidades. Que dicen, esta pelota veloz puede golpear a los rivales e infligirles mucho daño aunque salten. Eso sí, que es juego sucio. Ok, este es un simple proyectil, amigos. Y aquí tenemos el boost. Que dice, corre más rápido y a salvo sabiendo que nada te puede hacer daño. Pero no te salgas de la pista. O sea, eres indestructible, amigos, con este boost de aquí. Bueno, creo que es un boost. No sé si te da velocidad. Ya lo veremos. Pero bueno, te hace invencible. Y aquí tenemos barrera brutal. Protégete del daño enemigo. Y daña a los adversarios que se acerquen demasiado. Esta sí que es una buena defensa. Ok, esta es una habilidad también de protección, amigos. Una habilidad ofensiva y defensiva. Así que va a ser bastante interesante ver qué tan poderoso es este personaje. Y bueno, amigos, yo lo desbloqueé ayer. Pero bueno, no había tenido oportunidad de hacer vídeo. Y bueno, ahora sí, vamos a darle en correr. Pero ahora sí, vamos a ponernos en pantalla completa. Venga, ya estamos en pantalla completa, amigos. Estamos listísimos para este enfrentamiento, amigos. Vamos a ver qué tal nos va. No aseguro. No aseguro. Wow, se ve muy bien el Omega este, ¿eh? No aseguro que vaya a ganar porque el Omega lo tengo en un nivel muy bajo. Aquí está el proyectil. ¡Ojo! El proyectil está muy bueno. ¡Uy! ¡No! Tenemos acá el proyectil otra vez. Es un proyectil indestructible. Parece un proyectil cualquiera, honestamente. Vamos a ver este bus. Es un bus invencible, ¿sí? 100% invencible. Eso está muy bueno. Es como el de Supersonic, pero más lento. Bueno, no más lento, sino menos duradero. Pero está muy bueno. Va a estar muy difícil ganar, amigos, porque no lo tengo en un buen nivel. Pero lo vamos a mejorar y todo. Para poder ver qué tan poderoso puede ser este Omega en un nivel bastante alto. ¿Cómo les dieron? Somos invencibles, somos invencibles. Que no se nos olvide. Vamos. No tomé el bus, no tomé los ítems. Es muy difícil ganar, amigos, en este nivel. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sí, es un poco difícil que gane, amigos, porque me estoy enfrentando a jugadores de un nivel alto. Voy a perder muchas coronas, amigos. Muchas coronas. Pero bueno, es nuestro primer enfrentamiento. Estamos adaptándonos al Omega. Vamos a ver, vamos a aceptar la misión. Vamos a recoger estos anillos. Estos anillos, eh. Estas cartas. Y vamos a tratar de mejorarlo lo más que se pueda. Vamos a llevarlo ahorita a nivel 2 para ver cuál es la gran diferencia. Vamos a pagar por esto. Y dice, usa las plataformas dos veces. Ok, vamos al taller de Tails. Vamos a recoger nuestras tarjetas. Ajá. Boom, barabim, barabum, barabam. Y no hemos utilizado la tercera habilidad, aún no nos ha aparecido. Entonces, vamos a utilizarla en la siguiente carrera. Espero que nos den esa habilidad. Y una mejora. La invencibilidad dura más tiempo. Vaya. Omega puede ser muy bueno a un nivel muy alto, eh. Vamos a darle correr. A ver qué tal, eh. A ver qué tal. Ojalá nos den la tercera habilidad para ver qué hace. Para ver cuál es la diferencia. Pero para eso voy a tener que posicionarme atrás de ellos. Atrás de esa gente. Miren, los Sonics son de nivel 10. Así que va a ser muy difícil alcanzarlos. No, no pude. Lo bueno, amigos, es que nos podemos proteger de Zaz bastante bien. Cuidadito. ¡Au! ¿Qué está pasando? O sea, somos invencibles. Miren, pueden. Exacto, somos invencibles. Y ahora dura más el... Eh, no le he dado a nadie. Aquí está la defensa. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Combinado con el bus, esto va a estar pasadísimo de lanza. Pero no nos da ninguna velocidad. ¡Uh! Touchdown le dimos a Zaz. ¡Nombre! Touchdown le... ¡Eh! Invencibilidad. Venga. Muy bueno este personaje, eh. Somos invencibles, que no se nos olvide. ¡No! Justo cuando agarré la habilidad y la íbamos a usar, pero la animación no salió. Vamos, Omega, vamos. Omega mejorado va a estar brutal, amigos. Omega mejorado al nivel máximo va a estar brutal. Aquí tenemos nuestros escudos, que no los hemos probado, pero... ¡Wow! Cero puntos por esta victoria. Cero puntos por esta victoria. ¿En serio? Pero me ha gustado mucho, eh. Muy, muy bueno que está el Omega. Increíble, eh. Va a ser un personaje buenísimo en niveles altos, porque va a ser súper veloz y va a tener... Vamos a tener que utilizar a hacer otra carrera, amigos. Muy bien, amigos. No estoy seguro, de verdad no estoy seguro de que el escudo sea tan invencible. No me ha protegido de ningún ataque todavía, pero me ha protegido de los badniks y de los obstáculos. Creo. A ver, vamos a ver. Aquí Infinite le valió queso. Eso. ¡Ah, ok! ¿No es un escudo? No es un escudo. Es como un campo de fuerza de daño. Es como un campo de fuerza de daño, amigos. ¡Me robó el escudo! ¡No! No sabía qué tan largo era el... Qué tanto... Alcance tenía. Bueno, amigos, esto de la invencibilidad es como... ¡Ah, caramba! Ok, esto va a estar difícil, amigos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ey! ¿Por qué no me protege? ¡No! ¿Qué está pasando? Ya valí queso, amigos. Ya no hay manera de que lo logre. ¡Rápido! ¡Ah, tercero! ¡Oh, segundo! ¡Oh, vaya, vaya! Al final le dimos a Metal Sonic, aparentemente. Ok, amigos, el escudo no protege de ataques, aparentemente, pero daña a los demás. Los golpea por alguna razón. Eso está muy extraño. Vamos a jugar otra y vamos a leer las habilidades para llegar a una conclusión, amigos, de qué es lo que hace cada habilidad. Porque está un poco extraño, ¿eh? Está un poco extraño. Vamos a ver si recogemos premios. Todavía no. Ok, necesitamos jugar otra carrera. Una más con él y jugamos una con Omega normal. Muy bien, amigos. Vamos a darle un último intento ya ahora sí al Omega deportivo Omega Linebacker. Nos han tocado rivales muy, muy poderosos, amigos. Como pueden ver, me estoy enfrentando a gente de un nivel muy extremadamente alto. Al menos sus personajes lo son. Y mi Omega, pues, es muy débil por ahora. Es de un nivel bastante bajo. Entonces, no voy a poder competir mucho. O sea, esto no protege, amigos, no protege de ataques de jugadores. Miren, puedo pasar por aquí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Jeje! Creí yo que no lo vi. Pero no protege de ataques de jugadores, pero los golpea, amigos. O sea, más que ser un escudo, en realidad esto es este... Es un ataque. No es tanto un escudo, sino un ataque. Y lo puedes combinar con el bus y haces daño de área bastante bien. Vamos, 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 vamos. El bus no hace daño. Al menos no le he pegado a nadie. No los alcanzo. ¡Le hemos dado! ¡Rápido, combinación, total! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Boost! ¡Perfecto! ¡Abajo! ¡Y! ¡Ah, ya la hicimos, ya la hicimos! ¡Muy bien! ¡Uh-huh! Esa estuvo buena, amigos. Les ganamos a unos buenos rivales ahí abajo. Ahora es hora de jugar al Omega Normal, amigos, y hacer una comparación épica. Muy bien, amigos, aquí ya tenemos a Omega Normal. Vamos a ver cuáles son las diferencias, amigos. ¿Cuál personaje puede ser mejor? Yo creo que Omega Linebacker debería ser mejor. Tiene muy buenas habilidades. Y Omega, bueno, honestamente, Omega Normal casi no lo uso. Pero definitivamente es más veloz que mi Omega Linebacker porque lo tengo en un nivel más grande. Más alto. ¡Oh! ¡No! ¿Por qué no hizo el drop? No hizo el drop, amigos. A veces no reaccionó bien. Vamos. Vamos a ver. Vamos a... Esta habilidad está muy buena. Y le hemos dado a alguien, de hecho. Y la habilidad del centro, amigos. ¡Ay! ¡Big! ¡Quítate de mí! ¡Vista! ¡Ah! ¡Odio esas cosas de regalos. Ok. Aquí tenemos esto que es un boost como el de Metal Sonic. Esto está muy bueno. ¡Oh! Le hemos dado a alguien. Le hemos dado a Sonic de la película. ¡Ay! Aquí tenemos esta habilidad que es como la de Eggman. No, no es cierto. Solamente lanzo un solo Batnik. Ok. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Es difícil esquivar esos regalos. ¡Ah! ¡Bustazo! Como el de Metal Sonic. Odio esa habilidad de Big The Cat. Big Santa. Bueno, esta no está mal, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡Corre! ¡Ay! ¡No! 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 Podría haber quedado en segundo lugar, amigos. Pero se combinaron los ataques. Bueno, eh... Ok. Es hora de llegar a la conclusión. Mi conclusión personal es que Omega Linebacker está mucho, mil veces mejor que el Omega normal por sus habilidades, por sus habilidades de Invencibles. Aunque esta no me queda muy clara. Dice, protégete del daño del enemigo y daña a los adversarios que se acerquen demasiado. Pero no es verdad. No me pudo proteger de ningún ataque del enemigo. Quizás los ataques tienen que golpear a los escudos, pero aún así pueden pasar entre cada uno de ellos. Así que eso es una desventaja. No siempre funciona bien. Pero esto, combinado con esto, está muy, muy, muy potente, amigos. Muy poderoso. Y este proyectil es muy bueno. Me ha gustado bastante. Me han gustado más estas habilidades que las del Omega normal. Pero vamos a compararlo estadísticamente, ¿ok? Vamos a la pantalla normal para que se puedan ver bien las estadísticas. Muy bien, amigos. Ahora sí ya se ven las estadísticas. Omega normal o velocidad 8 de 10, aceleración 6 de 10, fuerza 7 de 10. Ok, ahora vamos a compararlo con Omega Linebacker, que a ver qué tal. Tiene mucha más velocidad, amigos, pero tiene menos aceleración. ¿Eso qué significa? Que en el principio batalla mucho para agarrar velocidad, o cuando es golpeado batalla mucho para recuperarse, pero tiene mucha velocidad. Cuando ya se recupera, alcanza altas velocidades de 9 de 10 y fuerza 8 de 10. Así que técnicamente es mejor que el Omega regular, amigos. Y me ha gustado más, la verdad. Honestamente, creo que es un personaje que puede llegar a ser muy, muy bueno, amigos, si lo tienes en un nivel muy alto, porque vas a tener mucha invencibilidad y mucho escudo y mucha velocidad. Así que puede valer la pena, amigos. Puede ser mejor que Whisper de la Suerte. Pero bueno, amigos, voy a dejarlo en sus manos, amigos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan ustedes de este Omega Linebacker? Díganmelo en la sección de comentarios. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.